Bueno, vamos a seguir ahora con la parte de los datos ambientales. Vamos a hacer esto más interactivo, porque eso de estar sentado de un lado y parado del otro es más aburrido. Vamos a hacer como clase de yoga. Cierren los ojos, respiren profundo. Levanten su manita los que han usado WordClim para sus modelos. Ahora, levante su manita, su manito, como dicen acá, los que no han usado WordClim para sus modelos. Levante su manito, quien ha usado WordClim y otros datos. Good. Ahora, hagan el ejercicio. Respiren. Cierren los ojos. Hagan un OM. Piensen cómo sería el mundo sin WordClim. Todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, vivieron en la época de, o viven, han vivido en la época de WordClim. Pero, ¿se han puesto a pensar qué había antes de eso? ¿Saben qué había antes de eso? ¿Qué había? Fuerte, fuerte. Los mapas en... Que eran más bien en rasters, eran más bien por vectores. A ver, este, Caro, primero. No, no, pero para hacer modelos. O sea, que tú ya... Los métodos de modelación empezaron antes que las bases de datos como WordClim, así abiertas, disponibles. ¿Qué usábamos? Todavía... Era tu infancia, no te has puesto a pensar en eso, ¿sabes? Pero, ¿por qué? No, no, pero ¿cómo metías esos datos al sistema? A ver, primero Ángela, luego Jorge. ¿Cuántos son 10 grados de resolución? No, no, 10 grados, no eran 10 grados. 10 minutos. A ver, Jorge, ¿cuál es tu opinión? Aquí en Colombia, pues, teníamos los atlas climáticos producidos por el IDEA, pero eran shapefiles y con rangos de temperatura en lugar desde... Sí, pues, los mapas típicos de los atlas, cuando se trataba de cosas locales, para cuestiones mundiales, está, pues, lo que produjo el IPCC, que estaba, al principio estaba a medio grado, ya después lo bajaron a 10 minutos, pero 10 minutos, pues, son 18 kilómetros, depende de la latitud, pues, pero entre 15 y 18 kilómetros. Entonces, ahora WorldClim está a un kilómetro las bases disponibles y María Victoria se queja de que no puede, de que no le da la resolución para modelar sus sistemas ahí de montaña. Entonces, ¿quién de los que ya usó WorldClim, que son todos? Ahí está un mapa de precipitación de WorldClim. ¿Ha leído los metadatos? Bueno, levanta, sin miedo, sin miedo, pena a los que no los han leído, los que ya los leyeron, qué bueno. El artículo del 2005. El artículo del... no, no, los metadatos, no el artículo del 2005, es bueno, digamos, es parte de los metadatos. Pero, ¿cuántas estaciones climáticas hay para Colombia en WorldClim? Es que no aparece, no aparece la información de los metadatos de los países. Sí, pero no lo sabes. Ah, bueno, no te lo dice ahí, no te lo dice. Jorge dijo ayer, ¿cuántas había para México? Son 300 de aproximadamente 5 mil que tiene el país. Entonces, a lo que voy es que se nos ha facilitado tanto la información, los datos, para hacer estos modelos, que se ha vuelto un proceso muy mecánico, muy, muy de... Bueno, en México digo de hacer tortillas, pero acá no hay tortillas, de hacer arepas. Y nosotros, como en el caso de los datos puntuales, no nos ponemos a pensar en las implicaciones. A ver, todos han utilizado WorldClim. ¿Quién me dice qué es la isotermalidad? Que es una de las 19 variables. Explíquenme qué es la isotermalidad. ¿Qué quieren decir esos valores de isotermalidad? Porque si les digo el de temperatura media anual, pues está muy fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué es la isotermalidad? Y todos lo han usado. A ver. Fuerte, perdón. Ok, entonces, valores altos de isotermalidad, ¿qué te dice de ese lugar? Isotermalidad. Quiere decir que la temperatura es muy constante. ¿Sí? Isotermalidad. Valores altos es que son muy parejos. Isotermalidad baja es que la temperatura es muy fluctuante. Entonces, ustedes están usando información que ni siquiera saben qué es. Ahora, ¿cómo se relaciona la isotermalidad con la especie que les gusta a ustedes, con la que están ustedes trabajando? ¿Para qué la usan? Si ni siquiera saben qué es. ¿Sí ven? Es un discurso avanzado. No, a lo que voy es que se ha vuelto un proceso tan mecánico que no lo pensamos. ¿Sí? Y es justamente lo que queremos inducir en su pensamiento, que esto no es un proceso mecánico. Lo podemos hacer mecánico y listo, pues todo el mundo lo hemos hecho así. Pero vamos mejor a pensar desde el principio en qué significan las variables ambientales. Entonces, si nosotros nos vamos a el proceso de modelación como tal, resumido en este esquema, pues nosotros tenemos nuestros... Ah, pues tengo aquí el señalado, ¿verdad? Nuestros datos de entrada, nuestros puntos que ya Town habló de ellos, y nuestras capas ambientales que en términos de nicho hochinsoniano o grineleano o eltoniano, tal caso, son las dimensiones, los ejes del nicho. Eso todos ya lo saben. Pero entonces, si pensamos en estos ejes de nicho, pues deberían de ser, si leemos y le creemos a Sam Hutchinson, las variables, todas las variables relevantes para la especie. ¿No? Ustedes usan 19 variables que no saben si son relevantes para la especie. Entonces, esto, estos ejes del nicho, se relacionan con las capas, en la práctica, con las capas que nosotros metemos. ¿Y esto cómo se relaciona con el esquema, el paradigma este de BAM? Las capas ambientales tienen que ver con A, en las variables escenopoéticas, con B, en las variables bionómicas, y con M, en el tamaño del área que ustedes están modelando. Entonces, en los tres elementos del diagrama de BAM, tiene que ver esto del uso de las capas ambientales. Entonces, desde esta posición, idealmente, necesitaríamos saber cuáles variables de un tipo y del otro, escenopoéticas y bionómicas, influyen de manera directa en la fisiología de la especie. A lo mejor lo sabemos y posiblemente no las tenemos. Sabemos, por ejemplo, en una relación co-evolutiva muy estrecha entre un colibrí y una especie de planta de polinización polinizador. Pues sabemos esa relación, sabemos que para modelar la distribución del colibrí necesitamos saber en dónde está la planta, pero no tenemos esa información. Entonces, una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que la podemos meter. Ahora, a veces no tenemos la variable importante, pero tenemos otras variables que la aproximan. Entonces, esas son las variables indirectas. Pero lo importante es saber que son directas o que son indirectas y que si las tenemos o si no las tenemos. Y lo otro que Town va a hablar a profundidad es la famosa M, cuál es el área relevante en el análisis, el tamaño del área relevante en el análisis. Ahora, el problema es que en la vida real, eso es en la vida ideal, pero en la vida real, para el 99.9% de las especies no conocemos cuáles son sus ejes del nicho relevantes. Entonces, pues ahí tenemos el problema de que no podemos, a priori, en muchos de los casos, escoger las variables adecuadas. Ahora, la ventaja es que se ha desarrollado conocimiento teórico y empírico en el que, bueno, tenemos una idea de que para el grueso de las especies y a ciertas escalas, el clima es un controlador de la distribución. Esto no viene de conocimiento nuevo, de hecho, pues ya lo mencionaba ayer Jorge, Grinnell, Grinnell bien escrito, no Grinnell con una N o con una L, propuso esta idea de controladores de la distribución de una forma jerárquica, en un orden jerárquico. Entonces, en la parte más amplia de la jerarquía, más alta de la jerarquía, pues aquí a las macroescalas, pues el clima es el principal controlador, clima y, pues, topografía asociada al clima. En las escalas medias, cuestiones más estructurales del paisaje, como la vegetación, y en las escalas más finitas, que para Grinnell esto era el nicho, ese es el concepto de nicho de la especie, pues ya tiene que ver con las variables más bionómicas, eso ya lo dijo Jorge. Más recientemente, un querido amigo nuestro, Richard Pearson, y su asesor del doctorado, lo formalizaron en una publicación y proponiendo incluso medidas de cuál es lo macro, cuál es lo meso y cuál es lo micro. Y aquí nos dan por lo menos una luz, una idea de qué tipos de variables serían útiles a cada una de las escalas. Eso, por supuesto, es útil. Pablo, tú ahorita nos estabas enseñando en la mañana un artículo que publicaste con un murciélago que está en el corazón de Caro, que es Artebeus, no sé cuál, y nos mostraste que utilizaste WorkClean, por supuesto, pero además utilizaste otras variables. ¿Por qué no lo comentas? Brevemente. Si implementaste más cerquita. Ah, no sé si lo puedo enseñar. No, no, nada más platícalo, brevemente. Bueno, te voy a poner un sistema de motivo que hasta donde se sabe exclusivamente cabernícola, la distribución conocida en la escuadra bollanés, la cordillera de los Andes en Venezuela, la cordillera, lo que nosotros llamamos Periján, la Sierra de Santa Marta, la cordillera oriental de Colombia, y en la cordillera central de Colombia. No hay registro ni para la cordillera occidental de Colombia, ni para la cordillera de San Luis en Venezuela, ni para la cordillera de las costas de Venezuela, ni el macizo atributivo. Tomamos datos de distintas bases del museo, publicaciones, etcétera, observaciones nuestras, hicimos un poco esta limpieza que nos han estado comentando acá con los profesores, y modelamos usando Maxen y solamente capas climáticas y encontramos una distribución de nicho potencial muy amplia, que baja hasta Perú. volvimos a modelar usando capas geológicas y muchas de las cordilleras donde el animal no ha sido registrado salen de modelo, modelo de la C-Colín está, y cuando agregamos suelo se ajusta más todavía a la distribución de los cielos. Entonces uso clima, geología y suelo. Esto es un murciélago frugívoro cavernícola. ¿Por qué usaste geología y por qué usaste suelo? Geología por cuevas están asociadas a algún tipo de formación geológica. Suena lógico, ¿no? ¿Suelo? Suelo, la literatura se cita recurrentemente que el suelo puede determinar la distribución inclusive de sangre de vertebrado. Hay unos finlandeses que han trabajado mucho en la Amazonía y han documentado que esa distribución que hay marcada por el río Putumayo puede ser un producto de la diferencia del suelo que hay al norte y al sur del río Putumayo. Ya hay cosas diferentes al norte y al sur de ese río. Pero un suelo, ¿cómo puede afectar al murciélago? O sea, el cambio del tipo de suelo. Porque va a determinar qué vegetación va a crecer allí y por supuesto el murciélago. Es que hay una relación positiva a explicar que el normal es 40 o 50% en la Amazonía de biomasa de vertebrados y por supuesto el murciélago. Entonces, ¿cuáles son variables directas y cuáles son variables indirectas? O sea, la geología podría ser una variable directa en este caso porque determina la posibilidad del paisaje de formación de cuevas, pero el suelo para el murciélago directamente no le influye. Le influye a sus recursos, en este caso a sus plantas de las que se alimentan. Entonces, eso es la construcción que ustedes tienen que estar haciendo. Entender la biología de la especie, cuáles son los requerimientos de la especie y aunque no los estén documentados en la literatura, pues ustedes pueden hacer inferencias sobre, conociendo un poco la especie, cuáles podrían ser los factores que le estén teniendo una influencia en su distribución y cuáles no. Existen diferentes formas de que se clasifican a las variables. Ya vimos que hay escenopoéticas y bionómicas según la nomenclatura propuesta por Hutchinson. Austin propuso indirectas, directas y de recurso. En fin, tiene que ver la relación directa o no de las variables sobre la fisiología de las especies y qué tanto la fisiología de las especies o las especies mismas tienen una influencia sobre las variables. Si hay una dinámica como Jorge lo estaba explicando. Ahora, con respecto al área de análisis que en inglés se llama Geographic Extent, pues eso es precisamente M en el diagrama BAM, es fundamental y más adelante el día de hoy lo vamos a tratar a profundidad entonces yo no me voy a meter con esto ahorita. A la pregunta de ¿cómo te llamas? Leandro. La cobertura temporal es muy importante. ¿Quiénes de ustedes sí sabían que WorldClim es de 1950 al 2000? Bueno, eso ya es ganancia. Sí, es curso avanzado. Sí. 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 Pues son climas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ustedes sus registros si los bajan del GBIF porque me imagino que muchos de ustedes han bajado sus registros de ahí que es una fuente importante de los datos biológicos, pues hay registros de los datos biológicos. Sí.